aquí vamos a ver este pequeño bass control de la marca tarams llegó para el spider nada más bien sellado más control para el amplificador 3000 tarams que traemos ahí en el spider mañana si Dios quiere hacemos la instalación para ver cómo queda ahí este pequeño bass control muchas gracias tarams por seguir innovando al spider